¿Qué ocurre si has contactado con un reclutador en LinkedIn o que es plataforma y esa persona no te ha respondido y quieres enviarle un segundo mensaje de seguimiento? ¿O qué ocurre si has buscado por todos los medios distintos mensajes de presentación y ninguno es interesante para ti? ¿O qué ocurre si tú quieres contactar con un directivo y realmente quieres hablarle de aquello que a esa persona le interesa? Bueno, para eso están las plantillas de mensaje. Desde la opción principal, es decir, desde el panel, tú te vas a encontrar con una opción que se llama plantillas de mensaje de presentación. Dale clic allí y te vas a encontrar con múltiples plantillas que abordan distintos tipos de situaciones. Esto es buenísimo, sobre todo si tú vas a contactar con gerentes y directivos, personas que constantemente están siendo contactadas y que nada les impresiona. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Es crear algo que a esa persona tú sepas que le va a interesar. Y aquí vamos a estos ejemplos. Número uno, tenemos este ejemplo de mensaje en donde intentas entender cuáles son mis conocimientos, cuáles son mis logros y por qué es interesante o por qué necesita conversar conmigo. Entonces, no solamente te vas a encontrar con la opción de la plantilla, la cual tú la puedes editar, como les explico lo demás, sino que también hay una sección que se llama tips para esta plantilla, que si tú le das clic, de una vez te va a explicar cómo tú lo vas a organizar. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Mira, acá tú vas a indicar tu nombre, vas a indicar el cargo y vas a hablar de soluciones para la empresa. Es decir, ¿cuál es el conocimiento que tienes tú que se transforma en soluciones? Y también vas a mencionar qué acciones tú ejecutas para lanzar esta solución. No solamente vas a llegar a eso, sino que también vas a usar logros para respaldar aquello que sabes hacer. También puedes mencionar, como cierre, que si ustedes tienen este tipo de problemas en tu organización, puedo ayudarles. Y este es el objetivo de este tipo de plantilla. Al darle clic en cerrar, bueno, ya puedo ver de que ese mensaje habla en pocas palabras de soluciones. Como que, hola, Luis, por ejemplo, soy gerente de calidad y brindo soluciones de mejora de procesos de calidad a través de inspecciones, asegurar el cumplimiento de normas y formación interna. Lo que me ha permitido ayudar a empresas a reducir costes en más de 40%. Si en tu empresa suelen tener desafíos en temas de calidad y mejora, será un placer ayudarles. Tú puedes editarlos como tú quieras. Puedes, de hecho, cambiar acá. Soy gerente de proyectos. Puedes guiarte. Recuerda que está también esta guía como en la opción que se indica tips para esta plantilla para que tú puedas entender qué es lo que se está buscando en este tipo de mensaje y a partir de este punto empezar a utilizarlos. Recuerda que estás enfocándote en hablarle, en utilizar el punto de dolor del empleador, del gerente, del directivo para que esa persona con este mensaje diga, oye, yo tengo este problema. Oye, yo estoy buscando una persona que sepa hacer esto o que vea y diga, mira, o que vea este logro que tú mencionas acá. Mira, oye, reducir costes en un 40% y que esa persona diga, mira, yo tengo muchos problemas en cuanto a los tiempos de entrega y me interesa lo que esta persona me está indicando acá. Ese es lo que tengo este mensaje. Pero no solo queda allí, sino que además hay múltiples ejemplos. Por ejemplo, está uno donde se enfoca en la experiencia. También hay otro que es donde está resumido, en donde me menciona, no solamente habla de soluciones, sino aquellos certificados, conocimientos, estudios que tú tienes. Lo ideal acá es que tú identifiques aquel tipo de mensaje que te guste, que conecte mejor contigo y que tú sepas que sea de mayor utilidad para la persona que tú vas a contactar. Cualquiera de estos mensajes te va a ayudar a marcar la diferencia porque no es el típico tipo de mensaje que cualquiera pueda utilizar. Aquel mensaje súper extenso o mensaje que no llega a absolutamente nada, como que aquellos que has recibido de LinkedIn, donde dices cosas como, hola, he visto que eres del área de calidad, yo también soy de calidad, conectamos. No, eso no lleva a absolutamente nada. Estos tipos de mensajes sí llevan hasta ese punto. Explora cuál de estos te gusta más y te sea de mayor utilidad para empezar a aplicarlo. Lo puedes utilizar en un mensaje de inicio, en un mensaje de seguimiento, a la hora de contactar con directivos. También lo puedes utilizar. Con orientadores es opcional, por cierto, porque no muchos de ellos van a conocer el impacto que tu gestión pueda dar a una organización. Cosa que cuando si lo aplicas con un directivo, sí te lo van.